Les presentamos a María Sol Bulacios Tiene 15 años, vive en Colonia Carolla y lleva el baile en la sangre Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, ¿estás nerviosa? Y un poco ansiosa más que nada ¿Qué vas a bailar? Voy a bailar el tema de la temperatura de Maluma ¿Cómo te ves en el futuro? Y a mí me gustaría llegar con esto que es la danza, que es mi gran pasión ¿Me podés enseñar un poquito a bailar? Y bueno, probamos, a ver qué sale ¿Hacemos un 1, 2, 3? ¿Te parece? Dale 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Eh! ¡Estamos! Pero a vos te salió mucho mejor y mucho más rápido Así que vos sos la estrella en el escenario y te dejo acá en el escenario Bueno, muchas gracias, vamos a ver qué sale Dale, gracias Y bueno, muchas gracias, vamos a ver qué sale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!